Bienvenidos a Conversemos de Calidad por Inacal TV. Hoy hablaremos con la señora Alba Cecilia Garzón González, Directora Científica de Asesoría en Calidad y Gestión ACG de Colombia, sobre la importancia de la trazabilidad metrológica en los laboratorios clínicos. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, gracias a Inacal por este escenario, gracias por continuar promoviendo en los profesionales del laboratorio clínico la mejora continua a través de capacitación, a través de comunicaciones efectivas sobre temas de mejoramiento. Para entrar en contexto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trazabilidad metrológica y de qué manera Perú y Colombia vienen trabajando para mejorar la trazabilidad? Si nosotros hablamos de la trazabilidad como definición propiamente dicha, podemos entender que es esa propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia de orden superior mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones cada uno de esos pasos que contribuye a la incertidumbre del resultado obtenido. En definitiva, esta definición hace referencia a que cuando hacemos una medición en el laboratorio clínico debemos ser capaces, ¿cierto?, de que ese resultado sea comparable a un proceso de medición o a un material de referencia certificado de orden superior. Cuando nosotros nos referimos a esta trazabilidad metrológica en los laboratorios clínicos, surge definitivamente la necesidad de entender que solo a través de la trazabilidad metrológica los resultados son comparables, independiente del sistema analítico en que se hagan las mediciones o independiente del analista o del profesional que las haga o independiente en qué país el paciente se haga esta determinación. Por lo tanto, solo a través de la trazabilidad metrológica, nosotros podemos garantizar que las guías de práctica clínica que se han documentado por parte del cuerpo médico y que se han estandarizado a nivel mundial tengan esa repercusión al garantizar la comparabilidad de los resultados obtenidos en cualquier parte del planeta que se realice. ¿Qué puntos tenemos en común Perú y Colombia que nos han permitido aportar a esta comparabilidad de resultados? Porque la trazabilidad va de la mano de la estandarización. Realmente Perú y Colombia tienen en común una cosa muy importante, ¿cierto? Y es que desde el marco regulatorio nacional existe una robustez desde el proceso de qué requisitos deben cumplir los laboratorios y los profesionales de laboratorio para hacer las determinaciones, para hacer la medición de una magnitud biológica. Pero adicionalmente los dos países tienen en común una gran fortaleza que es contar con instituciones de normalización y acreditación como INACAL en Perú y CONTEC en Colombia, el ONAC en Colombia, que garantizan que a través de la adopción de normas internacionales que le permite como las normas ISO, como las políticas GAL y LAC, como los alineamientos que da el OILM, la Organización Internacional de Meteorología Legal, permiten que todos los laboratorios, que los dos países en común tengan como, digamos, como un denominador, un marco regulatorio, un marco de normas que dan unas directrices muy claras hacia el deber ser de garantizar la comparabilidad de las mediciones y de garantizar que los laboratorios clínicos incorporen estas políticas de trazabilidad al interior de sus procesos. En ese contexto, ¿qué alianzas estratégicas podríamos hacer en beneficio de ambos países? Fíjate que dentro de las principales estrategias que uno podría pensar como país y como países hermanos que somos, esas alianzas están muy basadas en procesos de referenciación. Fíjense cómo en el momento en que se hacen los laboratorios, adoptan las normas y se realizan procesos de otorgamiento en la acreditación para verificar la política de trazabilidad, la armonización, los procesos de validación y verificación de métodos, lograr un lenguaje común, una homogenización en los procesos evaluativos, permite que todos los países hablemos el mismo idioma. Entonces, estas primeras estrategias están muy centradas justamente en acuerdos entre los entes responsables de garantizar la suficiencia de este proceso para que de verdad, digamos, las normas no se presen a una interpretación subjetiva. ¿Cómo entienden los peruanos la norma y cómo la entienden los colombianos? No, el objetivo es uno solo, la validez de los resultados, la seguridad de los pacientes. Lo que tenemos que lograr es armonizar los criterios y los debes de las normas en relación a trazabilidad, en relación al aseguramiento y la calidad. Y esto se logra realizando procesos de capacitación compartidos, donde hagamos foros regionales, en donde hablemos, donde definamos y, digamos, estandaricemos cuáles son los requisitos que se deben implementar al interior de los laboratorios para dar cumplimiento a esas políticas de trazabilidad que están dadas a nivel internacional, independiente que el auditor sea peruano o que el auditor sea colombiano. Porque a la larga, el resultado de un paciente no depende en qué país se lo hace, simplemente es el resultado que permea su condición clínica. Entonces, esas alianzas estratégicas están muy cerradas en procesos de referenciación con visitas de cada uno de los países a los distintos modelos de acreditación que ya se tienen con reconocimiento tanto por INACAL o como por ONAC aquí en Colombia y adicionalmente en capacitación, en foros que permitan armonizar el lenguaje, armonizar los requisitos, generar documentos, guía que permitan a los laboratorios realizar un proceso con una orientación muy clara de cuál es la intencionalidad del requisito, ¿cierto?, qué es lo que pide la norma y cuáles son los mínimos que debe cumplir el laboratorio para satisfacer en términos de conformidad con los requisitos de trazabilidad, de armonización, de aseguramiento de la validez del resultado. En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, es muy importante que los pacientes o usuarios cuenten con resultados clínicos seguros y confiables. En ese contexto, ¿cuál es el aporte de la trazabilidad metrológica en las mediciones de los laboratorios clínicos? Claro, mira, el aporte fundamental de la trazabilidad es que al dar el requisito de garantizar esa cadena ininterrumpida de calibraciones, hace que los laboratorios, independiente de su ubicación o esbojeo, referenciación, independiente del modelo de atención hospitalario, ambulatorio, garanticen desde el proceso de selección e incorporación de sistemas analíticos, equipos que sean plenamente calibrados, bien sea con materiales de referencia, bien sea procedimientos de medición de referencia, pero que permitan desde ese punto de vista esa comparabilidad. Y aquí juegan un papel muy importante los institutos nacionales de metrología de los distintos países, el entendimiento de los profesionales del laboratorio de garantizar que esos equipos de medición que se utilizan sean entendidos en términos de trazabilidad, cómo se logra esa trazabilidad, a través de una calibración, a través de la calibración con qué tipo de material, con un material de referencia certificado. En el laboratorio clínico ocurre una situación particular, no todas las determinaciones cuentan con esos materiales de referencia certificados para hacer la calibración de los procesos de medición. El mes de orden de ideas es acá donde específicamente para el sector del laboratorio clínico, la ISO 17511 aporta un valor agregado muy significativo, desde donde nos dice cómo, si bien es cierto, la trazabilidad se garantiza a través de esa cadena ininterrumpida de calibraciones a un material de referencia certificado de mayor jerarquía, el laboratorio clínico en ciertas propiedades donde este material no puede, la ISO 17511 abrió un menú de seis probabilidades, donde la armonización a un procedimiento de referencia o la trazabilidad a un procedimiento de referencia superior también aportan para esta trazabilidad. Entendido que sin trazabilidad no hay comparabilidad. Entonces, parte de los requisitos de calidad en este momento es que los laboratorios, no tanto el laboratorio, el profesional del laboratorio, sea muy consciente de cómo se logra esta trazabilidad. Y entonces esto empieza por el entendimiento del sistema analítico que utilizo, del procedimiento de medición y el fundamento para poder definir cómo establecer esa cadena a través de un material de referencia certificado, a través de un procedimiento de referencia de mayor jerarquía o a través de un proceso de armonización. Para que el usuario tenga confianza en los resultados, es importante que los instrumentos estén calibrados. ¿Qué características se deben considerar para lograr la calidad en las mediciones? Lo primero que yo tengo que tener como criterio para garantizar la calidad de la medición es asegurar que desde el proceso de selección e incorporación de un sistema analítico para un método de ensayo en el laboratorio clínico, ese método es trazable. Trazable a un método de referencia o a un procedimiento de medición de referencia o a un material de referencia certificado. Pero no es suficiente con que yo garantice eso, porque es que yo puedo garantizar el método trazable, puedo garantizar el uso de materiales de referencia trazables a materiales de mayor jerarquía. Pero si mi personal no tiene la competencia técnica, no tiene la capacitación y la formación en temas de aseguramiento de la calidad, de control de calidad interna, de cómo monitorear la precisión, la veracidad, el proceso queda mucho, es decir, queda corto. Luego, lo que yo te quiero decir es que la calidad de la medición es una sinergia que arranca en métodos trazables, pero que se complementa con la competencia técnica del personal, con la gestión técnica, la gestión de la tecnología con relación a mantenimientos adecuados, operación segura, adherencia de los usuarios a los procedimientos de medida, estricta incorporación de sistemas de control de calidad interno, definición de puntos de control, tanto desde la toma de la muestra como hasta la liberación del resultado. Muy bien, ¿qué recomendaciones finales le daría a los profesionales y representantes del sector salud para que apuesten por implementar la trazabilidad metrológica en sus resultados clínicos? Mira, como siempre, yo lo he dicho en muchos de mis, con todos mis estudiantes, ¿no? La principal recomendación es que el mejoramiento empieza con nosotros los profesionales de laboratorio. En la medida en que el profesional de laboratorio está bien capacitado y tiene que salir bien capacitado desde las universidades, es que hay unos trabajos que tienen que arrancar desde la academia, desde donde el profesional se forma. Nosotros venimos en una generación en donde nos hemos ido formando en mejoramiento, en validez del resultado y en trazabilidad ya viejos. Hoy se requiere un profesional distinto que desde la academia entienda la importancia de la trazabilidad para garantizar la comparabilidad de los resultados. Es que no importa si el paciente se hace el resultado en Perú o se lo hace en un estado distinto, el resultado tiene que ser comparable y tiene que definir claramente la condición clínica de este paciente. Entonces la principal recomendación es lograr cambios desde la academia misma en donde los conceptos como la trazabilidad y en donde los conceptos como la confirmación metrológica, aseguramiento de la validez del resultado, verificación del método, forman parte de ese bagaque de competencia que tiene que tener el profesional antes de salir. Esa es una primera recomendación. La segunda, las instituciones ya en los laboratorios como tal tienen que incluir dentro de sus programas de educación y formación continua para los profesionales alianzas estratégicas con instituciones como INACAL que cuenta con los profesionales y la suficiencia para decirle que yo quiero que me capaciten de manera continua a mis profesionales en qué es trazabilidad, cómo se logra la trazabilidad, porque es importante la calibración de un equipo, qué es calibrar y que eso esté dentro de los programas de capacitación como una prueba efectiva de que los laboratorios cumplen con las políticas de trazabilidad. Entonces esa es otra recomendación. La siguiente recomendación y no menos importante es esa alianza estratégica que se tiene que lograr con las casas comerciales que nos proporcionan los sistemas analíticos, los métodos de ensayo para que ellos también se capaciten en estas políticas de trazabilidad, para que ellos entiendan nuestra necesidad de por qué el método debe ser trazable, por qué cuando usted me suministra un patrón para hacer una calibración tiene que suministrarme la incertidumbre. Trazabilidad e incertidumbre van de la mano. En la medida en que un material es muy trazable tiene menos incertidumbre y eso me va a garantizar más exactitud en el resultado. Pero si nuestras casas comerciales, de las cuales dependemos, porque hoy por hoy son los que nos colocan los equipos, los reactivos, los controles, los calibradores, no entienden el concepto, entonces pues nosotros podemos saber muchísimo de trazabilidad, pero no tenemos ese aliado estratégico que se alinee a esas necesidades. Entonces acá también vendrá una, fíjate, las casas comerciales, los productores del IBD entender el concepto de trazabilidad, entender la necesidad de que cuando nos den un material comercial para calibrar nuestras pruebas tenga la incertidumbre. Pero ellos por sí solo no lo van a hacer. Ahí vamos a necesitar el tercer aliado. ¿Quién? Las entidades regulatorias de país, en donde para otorgarles un registro sanitario, un permiso de comercialización de esta prueba en su país, se les exija el cumplimiento de la política de trazabilidad, la demostración de que los calibradores vienen con una incertidumbre asignada, en donde ellos demuestren que los métodos y sistemas analíticos que van a entrar al Perú o a Colombia, cumplen con esa política de trazabilidad. Y si no la cumplen, no tienen registro sanitario. En ese momento, todos vamos a hablar el mismo idioma. Por ahora, yo qué te digo, qué es lo que nos pasa en Colombia. Los únicos que hablamos de trazabilidad, de incertidumbre, de la necesidad de que nuestras funciones de calibración se hagan con materiales de referencia certificados o con materiales de referencia trazables a jerarquía meteorológica superior somos los profesionales de laboratorio. Encontramos profundas barreras con las casas comerciales que no nos dicen cómo titulan sus calibradores, no nos dan la incertidumbre los calibradores, no garantizan la trazabilidad del método que han validado. Entonces, ahí, digamos que nosotros en Colombia nos sentimos como nadando contra corriente. Como entendemos el concepto, entendemos la necesidad, pero no tenemos eco. Y ese trabajo tiene que hacerse y ese en conjunto con los organismos de acreditación, con las autoridades sanitarias regulatorias y desde luego con los profesionales de laboratorio. Muchísimas gracias por la información. No, a ustedes muchísimas gracias y de verdad que los animo a que sigan trabajando en construir país, en garantizarle a los pacientes esa confiabilidad y la primera demostración de que uno quiere hacer y quiere contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes es que el laboratorio se acredite con una de las normas, con la norma 15189 y que empiece a trabajar con esa estandarización de orden superior que hace que la trazabilidad sea una realidad en los procesos de medición. Perú cuenta con Inacal que más que tienen la suficiencia y la competencia entonces es la oportunidad de que mis colegas allá en el Perú en modo COVID vamos a seguir mucho tiempo uno no puede seguir sacando la excusa no me acredito porque soy en modo COVID hay que acreditarse es más el modo COVID exige que los laboratorios estemos mejor preparados y esa mejor preparación es la acreditación. Esto fue todo con nosotros en Conversemos de Calidad por Inacal TV en Conversemos de Calidad y la seguridad en Conversemos de Calidad